Yo quisiera salvar este amor a esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y entregarme con todita la pena es saciar en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Para Marcos Rodríguez, ahí estamos, un saludo para Marcos Rodríguez Yo quiero que todo el público acate con nosotros, ok, vamos a ver Yo quisiera salvar este amor a esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y entregarme con todita la pena es saciar en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú me solas te vinieras a bañar para poderme retener hasta el fin Mi amor ¿Y dónde está la gente chalera? A ver, a ver, chicos Oye, venene, un saludo para ti, mi hermano Para Nene, ahí está Para Chomara, la parejita 2021 ¡Qué bonito! Yo quisiera salvar este amor a esta distancia Camino fatal que nos divide a esta distancia Y entregarme con todita la pena es saciar en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Y yo quiero que levanten las manos arriba, los chaleros con las manos arriba, arriba ¡Qué bonito! Yo quisiera ser como el mar Y que tú me solas te vinieras a bañar Para poderme retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú me solas te vinieras a bañar Para poderme retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú me solas te vinieras a bañar Para poderme retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú me solas te vinieras a bañar Para poderme retener hasta el fin, mi amor Muevelo, 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 muevelo ¡Qué rico! ¿Dónde está la mancha más arena, chicos? Vamos a sacar las gorritas, ¿ok? Yo quiero, a ver, ¿dónde está el grupo más alegre? A ver, ¿y dónde está el grupo más alegre? Por aquí, por aquí, vamos a ver, otra vez, ¿ya? ¡Un grito, un grito, chicos! Anda sacando, vamos allá, ¿ok? Y yo quiero Saluden a las cámaras, chicos, de Saluden a las producciones, lo mejor ¡Óyeme, chaturri! ¡Qué dolor al saber que estás lejos Y mientras yo, yo lo sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó ¡Ay, qué dolor al saber que estás lejos! Y mientras yo, yo lo sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Qué rico! Y si lo saben de la música, canta con nosotros Porque somos orquesta Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo? Si con otro se marchó ¡Qué rico! Ahora, ¿qué hago yo? Si con otro se marchó Ahora, ¿qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo se marchó Y dónde está, a ver La familia de Cornelio Ahí está, Orina Cornelio ¡Qué bonito! Para Winnie Para la linda gente chelera De Víctor Raúl ¡Chicos, un silbido! ¡Eso, qué bonito! ¡Óyeme! ¡Producciones! ¡Reilly! ¡Qué dolor al saber que están lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor al saber que están lejos! Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Y cómo lo baila, cómo lo goza? El niño público de Víctor Raúl ¡Sabrosita! Ahí vamos a ver ¿Cómo dice? Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo? Si con otro se marchó ¿Ahora qué hago yo? Si con otro se marchó ¿Ahora qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¡RICO! ¡RICO, RICO, RICO! ¡Saboroso! ¿Ahora qué hago yo? ¡RICO, RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO, RICO! ¡RICO, RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO, RICO!